el mandato del valeroso pueblo de la ciudad del alto en mi calidad de alcaldesa municipal a través de este acto solemne y en presencia también de nuestros concejales les invito compañeros, compañeras a poder hacer la señal de la cruz o de la señal o creencia que ustedes tengan, por favor ¿Juran ustedes por Dios, por sus creencias religiosas por nuestros ancestros, por nuestros próceres y mártires de la lucha del pueblo alteño a asumir y desempeñar las funciones encomendadas con ética, con transparencia, con honestidad y con respeto y cumpliendo la constitución política del estado y las leyes municipales? Sí, juro De esta manera, compañeros y compañeras profesionales quedan posesionados en los cargos de secretarías municipales donde les corresponde Que sea en buena hora ¡Y que viva la ciudad del alto! ¡Que viva! Gracias